Yo, yo, 2015, fuego eterno y versos con veneno, yo, 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 eh, si no lo grabo, de que sirve, yo, 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 mira chica nada en esta vida es imposible y en el cementerio hay valientes y también cobardes en partes iguales pero en lugares equidistantes así que no juegues o pensaré que quieres matarme. Deja de mentirme y ve con la verdad por delante Hoy solo quiero olvidarte a ti y a toda esta sangre Se revientan las fosas en momentos superficiales Yo me fumo en verde, pero conozco al que tengo delante Por lo que se ve, al parecer, nada es como debería ser El corazón late, mis ganas tengo de dispararme la sien Ya nada es como antes, pero sigue sin comprenderme Escupiendo sangre en vez de salir a la calle y perderme Entre la mirada inerte de la gente, la mía es pensante Diferente, por eso es normal que mi nivel no alcance La ruina de mi mente, la de mi corazón al ser tan grande Déjame que me aleje si no sabes quererme No te hagas imprescindible o tendré que mancharme Antes de que sea tarde, dedico demasiado tiempo a esto Porque estoy enfermo por hacer el fuego eterno y el ego inmenso Por viajar por el universo en cada uno de tus besos Los versos de los sesos son eternos con mucho peso Estos textos perfectos de los que no saldré ileso Cada sentimiento intenso que me quemo por dentro Cada cetro que merezco y que no tengo Vivo serio, espero al menos morir sonriendo Levantando un templo que llegara muy lejos Estaba en lo cierto cuando de pequeño miraba al cielo Y veía menos distancia que cuando miraba al suelo Un puto infierno, pero esto ya no tiene velo ni arreglo Hace tiempo que quiero acariciar tu pelo Sentirme nuevo, el dinero no es consuelo Ni bueno es hacer lo correcto Si es para beneficio propio o por miedo al resto O con un interés oculto para tener cosas luego Yo juego porque soy más listo que tú seguro Y bueno porque valgo kilates y nadie da un duro Y las cosas cambian y lo malo de hecho vuelve El karma lo prevé, por eso el destino tiene ases Para los que despertamos ayer a medianoche Y estaban todos durmiendo, soñando con un coche Y decidimos quedarnos al margen observando Callados, pero pensando que al fin y al cabo sales ganando Aunque en el momento esté lleno de barro Ahorcado y machacado por todos los lados Espero haber cantado algo que hayas escuchado Y te haya impactado el rastro del dolor Y al sentirse solo, aún teniendo suficiente amor Pero sin valorarlo, cayendo en el mismo error De siempre, sin dar a nada el merecido valor Pero es que la nada fue mi drama Y el silencio mi señor, tan atroz El mundo es pequeño, pero está lleno de sueños Algunos cumplidos, otros no Con humanos con daños Que solo piensan en morir y olvidar tantos años De ser amo de sus pasos, pero sin algo Que no se haga valiosos Camino solo, muy rápido Pero me aburro mucho Maduro antes que ninguno Pero con mil heridas en el pecho Todo lo que he hecho Me ha llevado a esto, a cada texto Pero estaré muerto Y mis versos al menos estarán en algún cielo Es nuestro secreto Por eso mi reto es salir de este infierno No soy un hombre nuevo Solo que mis fragmentos puedes verlos Fuego eterno y versos con veneno Ah, eres el único que tengo Yo, 2015 Yo, tengo 2015 Todo lo que tengo